Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía estoy muriendo lento en mi prisión Anda dime lo que sientes, quítate el pudor Y deja de sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo sueca, tras de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy In a merry month of June, from me home I started, left the girls of June Nearly broken hearted, saluted father dear Kiss me darling mother, drank a pint of beer Me grief and tears to smother Then after eat the corn, leave where I was born Cut to stealth like thorn to banish ghosts And goblins, a brand new pair of bros Rattling all the bobs, frightening all the dogs On the rocky road, a double and one, two, three, four, five Put the hair and turn her down the rocky road All the way to double and whack-fil-a-lil-y-ro Hei olai lai loi lai Hei olai loi lai Hei olai loi lai Hei lelo lola loila Hei olai lai loi ¡Ey, oh lai, lai, loy, lai! ¡Ey, oh lai, lai, loy! ¡Ey, le, lo, la, loy, la! ¡Ey, oh lai, lai, loy! Zu Bachadach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und es viel Herzen hin. Sie war so schön und fein Und riss viel Herzen hin Und brachte viel zu Schanden Der Männer ringsum her Aus vielen Liebesbaden Denn war keine Lüttung mehr Wir bieder ein Morgen Inan solen brann Inan fåglerna började kona Varja trullet friade Till Fader und Gulls Wendt Hon har den falske lügeltona Herr Mannerling, Herr Mannerling Trulloven imi Bordeja büder sojena He 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!